que onda gente bienvenidos a un nuevo vídeo estamos hoy otra vez en la chili king la verdad que ella la extrañaba bastante la extrañaba bastante estamos de vuelta y pues hoy estamos haciendo puras apuestas máximas en las maquinitas así que que esta no sea la excepción ya nos fue bastante bien en una y pues la verdad que hoy hoy andamos rayados amigos hoy sí que nos está saliendo bien así que pues vamos a confiar en esta maquinita ya saben que o puede ser muy buen muy buena opción apostarle así o puede salir bastante mal si nos ganamos un muy buen premio doblando y está de su madre empezamos con un barecito imposible doblar pero viene un papi chulo amigos y va a salir el gordo a ver qué sale a veces se pone medio codo el gordo pero no siempre se pone medio codo muy muy codo y para acabarla terminamos perdiéndolo a ver qué sigue bien esa estuvo buena nos salió ese de 200 pesos no lo voy a doblar porque no vale tanto la pena los que valen la pena son por 5 y por 6 ya se la saben uy no manches pensé que me iba a salir de este bar ya lo sentía amigos ya lo sentía ay 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 ya sentía que iba a salir arriba pero bueno hay un flaco uy casi me sale el flaco pero bueno ahí se me olvidó que el flaco solamente sale bueno cualquiera cualquier mexicano solamente sale cuando suena el papi chulo si no suena el papi chulo no hay premio de bonos de su madre amigos se está poniendo se está poniendo codas está poniendo terca se está poniendo dura la jugada barça y el bar venga todavía no está todo perdido me quedan 320 pesos y está muy difícil recuperarnos pero de peores hemos salido hija de su madre no le hemos ganado ninguna doblada y bueno por lo menos ahí salen papi chulo ojalá que sea algo bueno uy amigos no sale el flaco juntamos los tres mexicanos juntamos los tres mexicanos con ese flaquito y vamos a ver qué sale creo que además del bonus me tiene que dar algo no estoy seguro no solamente eso quisiera doblarlo pero ya me queda muy poquito así que no no es buen momento para ponerme a doblar hijo de su pinche chile madre no amigos hoy es el peor día para haberle apostado en apuesta máxima esta mendiga ve ni siquiera le puedo ganar ninguna doblada de verdad que está muy mal amigos que injusta la vida conmigo ya no me alcanza verdad ah no si me alcanza si me alcanza un tiro más uy bien bien amigos juntamos el bonus de ahí está por 6 nos sale 640 uy nos llevamos mil pesos en el último tiro amigos mil pesos juntamos en el último tiro nos llevamos este bonus nos llevamos este mil pesotes está por 6 si lo doblamos uy 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 si lo doblamos sería un premio increíble pero si lo pierdo no 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 me matan todos ustedes me cuelgan a ver este te lo voy a dejar pasar no sale un papi chulo amigos vamos a ver si nos recuperamos eh otra vez el flaco está por 5 que suelte algo bien y doblamos por 5 está saliendo bastante izquierda así que vamos a darle izquierda 80 por 5 son 400 pesos si no puede ser se paró un momento antes eres pero si bien desgraciada eres pero si desgraciada de verdad de verdad de verdad saben que amigos no estoy dispuesto a perder ya tenemos 711 pesos no estoy dispuesto a perder todo la verdad y ese está por 2 bueno son 160 160 que voy a perder claro que si yo creo que le voy a dar el último tiro amigos porque a ver me viene muy confiado y todo lo que quieras juntamos ya el bonus juntamos el bonus de arriba y ni aun así le podemos ganar no no bueno pues ya estamos aquí ya estamos aquí había recuperado mil no me fui por tonto la verdad vamos a darle hasta el fin con dignidad si me ganaste me ganaste si te gano pues te gano y que sea lo que diosito quiera pero quiero que tomen en cuenta amigos quiero que vean que no le hemos ganado ninguna doblada todas las dobladas las hemos perdido el día de hoy anda rarita eh no de verdad si no doblo este ya valió no amigos no 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 hoy y hoy yo no se que esta pasando con esta pero ni siquiera una doblada le ganamos ni una sola la verdad que hoy se me hizo muy injusto este juego recuperamos mil pesos hace rato y decidí seguirle jugando y ve nomas como nos termino metiendo la pata hoy diganme en los comentarios amigos si quieren que siga jugando esta maquinita la verdad me gusta mucho pero lo que nos hizo hoy se me hizo una falta de respeto así que en ustedes quedará espero que les haya gustado este video amigos si fue así ya saben dejen su like dejen sus comentarios y vayan a seguirme por instagram suscríbanse a este canal sigan la página y nos vemos en el próximo video no hombre si ya parezco comercial de no se que bye no no